hola amigos y amigas como va buen día buen martes para todos bueno gran hermano chile pero como siempre habitualmente hago la presentación mía si es la primera vez que me ves subo vídeos todos los días hablo de gran hermano chile hablo de fútbol tanto a nivel nacional como internacional pruebo productos comestibles espero que te guste todo el contenido que haga si te vas a suscribir al canal no olvides ponerme en los comentarios listo así yo te nombro en un próximo vídeo yo suelo agradecer a la gente que se suscribe al canal para ser parte de esta banda de este grupo de esta familia que somos muchas gracias a todos los vídeos que los últimos dos vídeos que subí de gran hermano chile rompieron récord más de mil visitas te lo agradezco mucho es todo ustedes yo no sé qué haría sin ustedes eso no que me apoyan lo que me dan de comer lo que se suscriben lo que da me gusta etcétera 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 dicho todo esto yo sabía cómo se la cante la semana pasada con lujo y detalle yo que dije la semana pasada en el anterior vídeo la gente quiere que se haya camina pago bien no sé por qué yo elegía amigo que se vaya yo no perdí bien no perdí no me da no está esta vez no perdí ustedes saben que cuando yo pierdo lo digo no es parte de la credibilidad bien se habló con el diario del viernes no con el diario de lunes yo se la cante la gente quiere que se vaya camina power y yo quiero que se vaya a inigo bien qué pasó se fueron los dos inigo se fue por decisión propia no por la gente y camina power yo no quería que se vaya porque si vos me haces elegir entre los cinco que había entre los cinco que había yo elegí a inigo porque felipe sé que peso pesado es peso pesado inigo felipe no sé que le ven pero la gente se ve que tiene mucho apoyo no sé pero la verdad que ya te digo a ver felipe fue dos veces al teléfono si no me equivoco o sea felipe sí no sé quién más pero felipe fue dos veces teléfono y sacó casi prácticamente la primera sacó un 33% frente a daniela daniela sacó 66 fue la primera eliminada y esta vez sacó un 29 bajó un poco o sea la gente se ve que lo apoya a felipe por eso yo dijo bueno a felipe lo respeto porque se ve que peso pesado la verdad que camina power camina andrade y niego angélica felipe yo soy casado de con angélica sin democracia ustedes saben que yo soy el casamiento de mi esposa si es la primera vez que ya sabes que soy un hombre casado con angélica sepúlveda pero antes de que voy a hablar bien de ella más adelante ahora ahora no hay gente que hay planta que a mí no me gusta y niego un ameno y niego nombró la salud mental viste que se yo en argentina está jodido eso en chile no sé cómo estará eso por un lado no quería que se vaya por decisión pero que quería que se vaya por la decisión de la gente pero una planta menos camina power jugaba vos veías en la cámara yo me doy cuenta cuando son por la cámara viste ¿por qué? vos lo ves al programa y decís bueno te enfocan este, te enfocan aquel, te enfocan este, etc, etc, etc cuando vos ves siempre lo mismo es porque generan contenido y venden todos tenemos un precio hay gente que vale más, hay gente que vale menos, hay gente que puede aumentar su valor, hay gente que puede bajar su valor ¿bien? es como los productos de la mercadería en un lugar vale una cosa, en otro lugar vale otra ¿bien? en un barrio de decadencia, de humilde, un barrio humilde, el producto vale un paquete de fideos vale una cosa y en un barrio de clase media o de clase alta vale otro precio ¿me explico? pongo un ejemplo por poner todos tenemos un precio acá en Gran Hermano vos te montas al mundo porque esto se ve al mundo y vos o bajas tu precio o aumentas tu precio la ideal sería que aumentes tu precio después podés aumentar mucho, podés bajar poco ¿bien? porque eso hay que mantenerlo al precio ¿me explico? tenés que, vos es feo lo que yo estoy diciendo pero la realidad es esa no sé si se entiende bien lo que quiero decir vos entrás a la casa y tu precio vale otro cotizás otra, te venden de otra forma la gente entonces vos tenés que mostrarte lo que sos viste que hay pruebas a veces que suelen cantar viste que te ponen a prueba viste porque también es una prueba porque también hay yo pienso que debe haber empresarios o gente que esté productor y todas esas cosas para ver si tu talento porque capaz que hay gente que tiene talento que canta que conduce que panelita sos bueno para tal cosa entonces la gente viste tener productores capaz que te eligen pero ya te digo tenés que mostrarte y yo siempre veo lo que habitualmente siempre veo Angélica entró a jugar que me gusta a mí me gusta el juego pero no me gusta que hizo el tema de sacar comida a la basura no me gusta eso no avalo soy argentino ustedes saben lo que es eso bien me gusta a mí Angélica que juegue Angélica Chama y Manuel aplaca por sanción me gusta que juegue Angélica no me gusta hay actitudes que no me gusta después vamos a hablar uno por uno ustedes saben que yo me la juego ustedes saben que yo estoy acá porque es parte de la credibilidad pero ponele Camila Power era una jugadora que vos la veías en la cámara aparecía y Nigo no Linda recién ahora está apareciendo pero hace más de dos hace cuánto vamos ya un mes y medio dos meses recién ahora está apareciendo la cámara que la están apuntando a la cámara ya Pedro te gana el juego que fue líder de la semana Manuel sabe que es un problemático pero la gente viste es mi candidato Manuel y Angélica y Angélica también los dos son mis candidatos Angélica y mi esposa eh ustedes saben que es un juego Miguel Miguel otro Miguel está calladito o sea si vos pones a Miguel y una planta es lo mismo ¿me entendés? ustedes saben que a mí la planta lo que no hace nada lo que no genera nada afuera Yuji otro también andé de al principio aparecía la cámara porque ganaba los juegos por su vida por su problema personal que viste eso no me interesa a mí no me interesa ¿qué querés que te digo? Patricio también lo mismo Paqueta otra planta más Michelle Michelle aparecía en las primeras semanas de Michelle ponía carácter ponía firme esto sí esto no y ahora no la y ahora se cayó yo sé que va a recuperar su nivel Michelle porque es una mujer viste ¿cómo te puedo decir? con carácter pero yo quiero a esa mujer que viste que vuelva a confrontar que vuelva a poner los puntos después Chama enfoca Felipe ¿sabés que Felipe tiene un peso pesado? Felipe contra Daniela que fue la primera por teléfono mano a mano sacó un 33% Felipe ahora sacó un 29% o sea que a cada vez la gente la adquiere más a Felipe ¿sabés? es lo que yo pienso es lo que me da la sensación y Waldo tampoco no aparece entonces ¿tenés muchas plantas? sí hay muy poca gente que 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 no veo un ganador en Gran Hermano Chile porque una cosa yo te tome como candidato como Manuel o como Angélica y otra cosa es como que yo veo un ganador no veo un ganador acá y el sótano no está haciendo nada yo espero algo del sótano una modificación algo ¿me explico? entonces este Gran Hermano hay que empezar a hacer algo quedan 12 teóricamente terminaría el 10 de noviembre ¿debería haber un repechaje? calculo que sí ¿por qué? porque Daniela se fue por decisión de la gente Valentina se fue por decisión propia Karina por decisión de la gente Sebastián que era mi candidato al principio cuando comenzó el reality se fue por decisión propia Juyuni Diego Antonia por decisión de la gente Iván por decisión propia Inigo por decisión propia y Camila entró Angélica Sepúlvia que teóricamente es el reemplazo de Sebastián debería haber otro repechaje otro repechaje otro debería entrar otra mujer pienso yo pero ya te digo ya a ver que macho me lo cae la que menos sacó voto por ejemplo del teléfono fue Camila Andrade frente a Karina Camila Andrade sacó 13 y Karina 86 el que tuvo peleado así mano a mano más o menos Diego frente a Manuel 57 Diego y 42 Manuel por eso yo te digo que realmente la placa esta esto lo voy a mostrar después en cosa en la edición pero yo te digo ya es un gran hermano que hay mucha planta y me gusta porque se está yendo la planta este el gran hermano de Argentina había una banda de planta y no se iban no se iban armabas quilombo ponerle para viste generabas contenido bueno o malo pero hacías algo y chau ¿me entendés? este gran hermano chile me gusta porque se están yendo las plantas y quiero que se vayan las plantas los que no hacen nada eso quiero que se vayan pero bueno a mi esposa la mano la da la placa por la sanción junto con Manuel y junto con Chama pero bueno no quieren no quieren es angélica contra el sistema y mi esposa no se va a quedar abrazo cruzado la va a luchar y la va a ganar porque esa es mi esposa como ganó el juego para salvarse la placa esa es mi esposa le mando un abrazo a todo gracias por todo como siempre le digo ayer se tendría que haber subido el video pero bueno los muchachos de la producción me llamó gran hermano chile quien te la cree hermano me llamó gran hermano chile y me dijo hazlo mañana y bueno ayer tuve que subir un video de de cosa de probando un producto ayer subí probando unas galletitas le mando un abrazo a todos gracias por todo como siempre le digo el apoyo que me están dando la verdad es una locura gracias por todo la verdad le mando un fuerte abrazo a todos y nos estaremos bien en algún otro momento saludos